Hola amigos, bienvenidos al imparcial de su noticiero, Buena Visión, les saluda Alianta Quintero, comenzamos. El ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que los funcionarios que cometieron excesos durante las manifestaciones en el país ya se encuentran detenidos. Destacó que bajo ningún concepto se justifica la tortura de civiles por parte de los cuerpos de seguridad. Responsabilizó a los alcaldes de cada jurisdicción por no garantizar el libre tránsito de la población. Este lunes el gremio de médicos junto a estudiantes y sociedad civil se movilizó en la ciudad capital para exigir al gobierno nacional una respuesta concreta a la crisis de salud que enfrentan los hospitales del país. Durante su participación en la graduación de 2.500 médicos integrales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que rehabilitará 81 hospitales de toda Venezuela. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, pidió al Ejecutivo Nacional que atiende las exigencias de los estudiantes universitarios para concretar un verdadero diálogo en el país. El canciller Elia Jawa afirmó que el gobierno aspira a mantener relaciones de respeto con todos los países. Esto en referencia a las declaraciones ofrecidas por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. En Anzuategui, un profesor resultó herido durante una situación irregular en la Universidad Santa María, tras ser presuntamente agredido por cuerpos de seguridad y encapuchados. Héctor Rodríguez, ministro de Educación, anunció un plan de trabajo integrado por diferentes sectores del país para continuar avanzando en el plan de pacificación que adelanta el gobierno. La mesa de la Unidad Democrática manifestó su respaldo a los médicos en su día. Destacó que se une a los trabajadores de la salud para exigir al gobierno nacional soluciones reales y efectivas. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil realizó un total de 565 inspecciones en los diferentes aeropuertos de Venezuela durante el operativo Carnavales Seguros 2014. En Carabobo, el gremio de médicos se movilizó para hacer un llamado al Ejecutivo Nacional e informar que el 50% de los servicios de salud en el estado están paralizados. La Guardia Nacional allanó un estacionamiento utilizado como centro de provisiones para los grupos que alteran el orden público en la Plaza Altamira, aquí en Caracas. En Zulia, estudiantes de la Facultad de Medicina marcharon en conmemoración del Día del Médico para exigir que se respeten las libertades democráticas de Venezuela. En Maracaibo, autoridades de la Guardia Nacional confirmaron que se mantendrán desplegados para evitar cualquier tipo de violencia que se pueda generar por parte de grupos irregulares. El gobernador de Lara, Henry Falcón, aseguró que actores políticos que respaldan al Ejecutivo Nacional desatienden el llamado al diálogo que se adelanta desde el gobierno. En Bolívar, la Defensoría del Pueblo señaló que hasta la fecha han recibido 5 denuncias por maltrato físico por parte de funcionarios del estado. El cardenal Jorge Urosa Sabino exige al Gobierno Nacional que se determinen las responsabilidades legales por los fallecidos desde el inicio de las protestas en el país. Patria para Todos anunció que denunciarán ante la Fiscalía a los alcaldes que hayan permitido hechos que alteren el orden público en sus municipios. El Partido Primera Justicia rechazó la implementación de una tarjeta de racionamiento a juicio de esta tolda. Este instrumento confirma que la escasez irá en aumento. El Ministerio Público comisionó a la Fiscal Nº 3 del Estado Mérida, Teresa Rivero Fernández, para investigar la muerte de Giselle Rubilar Figueroa de Nacionalidad Chilena el pasado domingo 9 de marzo en esa entidad. Lilian Tintori, esposa del Coordinador Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, junto a la diputada María Corina Machado, acompañaron al Gremio Médico en la movilización de este lunes. En Táchira, un grupo de encapuchados quemó la sede del Ministerio del Trabajo y comunicaron varios municipios por enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. El diputado Edgar Zambrano sostiene que los encuentros celebrados bajo la premisa de la Conferencia por la Paz no atienden las exigencias del pueblo venezolano. 11 fallecidos se registraron durante este fin de semana en el estado de Zulia. Entre los casos figura un triple homicidio en Cabimas. Tres personas perdieron la vida de forma violenta en Anzuategui durante las últimas 48 horas. En la ciudad de Cumaná, 11 muertes violentas se contabilizaron de manera extraoficial durante el fin de semana, 9 por armas de fuego. Un funcionario de la policía de Aragua fue asesinado este domingo dentro de su residencia ubicada en la urbanización La Esmeralda del municipio de Girardot. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe fue electo senador y su partido Movimiento Centro Democrático se convirtió en el principal opositor al gobierno tras conseguir 20 escaños en la Cámara Alta. En deportes, el venezolano Miguel Cabrera sumó sus dos primeros honrones del año en la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Amigos, muy buenas noches para todos. Para el disfrute de grandes y chicos atómicos se apoderó de las tardes venezolanas mientras que la cantante colombiana Shakira publicó una foto suya vestida de novia. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. ¿Los espera? Así es, Federica. Amigos, hasta aquí en Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. ¡Gracias!